nuevas expresiones artísticas en cartago especialmente la de bailes y coreografías de géneros modernos esa es la apuesta de la nueva academia urban dance pues el grupo nace porque una niña una niña lo creo o sea ella quería bailar pero pues tenemos una sede en pereira y queda muy lejos entonces yo quise venir acá a cartago y montar la sede acá y pues gracias a eso estamos entrenando acá ya hay varias niñas nos estamos preparando para la competencia nacional ahora en agosto que es de hip hop y pues necesitamos que se integren más niñas que conozcan la academia que nos apoyen sí claro no hay mucha gente que le ha gustado y más que todo pues paran motos carros y las mamás me preguntan que si acaso en los entrenos que cuánto cuesta yo les he dicho que sí que estoy bailando en la calle digámoslo así pues pues como porque es que estoy arrancando de abajo entonces toca entrenar acá si yo cojo fuerza si yo más adelante me va bien ya me meto a un salón con espejos y monto pues la sede como yo la quiero tener por ahora me toca arrancar desde acá abajo pero a la gente le ha gustado mucho que porque estoy haciendo un bonito trabajo tiene algún costo para ser parte del grupo si la inscripción cuesta 30 mil pesos y la mensualidad 20 mil pero sólo pagan la inscripción y bailan un mes gratis para ver si les gusta si se amañan desde qué edad digamos se pueden integrar al grupo desde los seis años hasta los 24 años una de sus misiones es fomentar el buen uso del espacio libre y participar en certámenes de baile local regional y nacional pues primero estar entre los mejores grupos de hip hop del país a nivel después de colombia y y como tal aspirar a bailar en en un world dance panamá o en un world dance méxico que son las competencias pues ya más más importantes que hay a nivel de esta cultura y pues que las niñas tengan una actividad que hacer que las que las alejemos de los vicios y de las malas compañías tienen redes sociales un número de contacto donde se puedan comunicar con ustedes sí claro que sí las redes sociales urban dance hip hop pereira en facebook urban dance hip hop en instagram y el número de contacto 321 899 24 13 baile diversión y actividad recreativa en urban dance de esta en un gobierno y el número de contacto 321 acá en este canal la qué tal ¡Suscríbete al canal!